Este martes a la 1 y 40 en Mande Quien Mande. Nos visita Rosánchez La Espinosa que pondrá a prueba su sentido para ver si reconoce al afanado Rafael Cardoso. Ay, no me quieren emparejar con Rafael. Además, una nueva fecha de Operación Belleza. Y salimos a la calle a buscar a los nuevos infragantes. Porque no hay primera sin segunda. Mande Quien Mande. Este martes a la 1 y 40 en América.